Ya estás en ConestiloDigital.com porque donde reina la felicidad Ve, 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 te de que tal a deportivos o a tirar la feria en mi ciudad Ve, ve, a Heza Fernacia y por el desintento junto de a mi o a San Cristóbal de a mi o a San Cristóbal Hemos crecido juntos te da Ciudad y yo victoria ando hacia otro, victoria a la conciencia a todo lo que hacemos le ponemos corazón a que hombres y mujeres luchamos a que hombres y mujeres luchamos con todos y con todas y la paz cualquiera donde reina la felicidad ven, 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 ven a desnudar a mi muerte nos va a tirar la felicidad ven, 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 San Sebastián Flores y Piaza junto, que hacemos que viva San Cristobal, que viva he visto tu progreso, también tu innovación sin olvidar nunca de nuestra traducción que viva San Cristobal, que viva mi región que viva esta tierra, la grita que va a ir que viva esta tierra, la grita que va a ir Flores y Piaza junto, chica de la paz a que todos te reinan la felicidad ven, 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 ven a desnudar Flores y Piaza junto, que viva San Cristobal, que viva esta tierra, la grita que va a ir que viva la felicidad Ya estás en Conestilo Digital.com